¡Arrenca el partido! ¡Muy buena recuperación de pelota! ¡Buena entrada! ¡Ahí va avanzando con la pelota! ¡Cerca! Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. ¡La tiene y el centro es bueno! ¡Gol! ¡Empezó con todo este partido! ¡Aquí va avanzando! ¡Y es que seguimos con el partido 1-0! ¡Acá gritamos! ¡Bien ahí la arquera! ¡Ahí va a meter el córner! ¡Bye bye a la posesión! ¡Buen camino y puede ser buen recorrido! ¡Brillante la tarea del defensor para tapar este centro! ¡Aquí va! ¡Después de la falta se viene este tiro libre! ¡Avance hacia el arco rival! ¡Pero ahí está la defensa logrando recuperar! Y ahí le llega la ayuda Edu Absurda pérdida de pelota Otra vez perdiendo el control de la pelota Es bueno, es en paz interceptado Han sido bastante pacientes en la creación del juego Pero perdieron el balón Pierde la posesión ahora Ahí está y puede llegar ¡Gol! Y esto señoras y señores Abre las puertas a un nuevo partido Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Ha resultado bien esa entrada La pelota que se escapa por el costado Hay saca de manos Y ahora tienen la posesión ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Se viene el disparo! Se ha visto bastante cómoda Al repeler esta pelota Ahí la tiene Recuperado el balón Le están sumando un minuto al partido Y ahí la tiene de nuevo El silbato que nos dice que el primer tiempo se ha terminado ¡Así que no hayan la posicionado! ¡Ahora sí! ¡Se ha visto y hayan la posicionado! ¡Faas un minuto al capítulo! ¡Faas un minuto ala! ¡Faas un minuto ala! ¡Faas un minuto al chino! ¡Faas un minuto ala! ¡Faas un minuto ala! ¡Gracias! Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Coloca el disparo, ¡Gol azul! Pegó de tan lejos que necesitaba un sello postal para que llegara al arco. El partido por ahora, 2 a 1. Se asoman y la ve clara. Esto es lateral. Le ha quedado el balón. ¡Hay un remote claro! ¡Gol! Han marcado otro más este equipo. Está sólido. Hace falta decir que el partido en minutos será suyo. Y por ahora el marcador, 3 a 1. Y la pelota, ¿a quién le queda? Este pase tiene potencial. La tribuna que le pide que le pegue. Buena estajada para la arquera. Buen bloqueo defensivo. ¡Qué buena estajada tras el cabezazo! Espectacular la estirada y la atrapada. Tiro de esquina al centro del área. Formidable lo que está haciendo esta guardameta. Yo te lo digo, Fernando, que las estadísticas a veces no mienten. Y si este equipo sigue atacando, vamos a ver hoy una goleada. La defensa rival, un flan. ¡Va el segundo palo! Pero la guardameta intercepta a Sabocha con seguridad. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Se viene el lateral. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Fuerte el entrar y acá se viene una tarjeta, seguro. Esto no le ha costado trabajo alguno. Berg. Edu. Transporta el balón. Sigue el peligro de Penizo. ¡Ahí está! ¡Qué partido está jugando! ¡Dos goles ya! Este sí que estuvo tiempo para todo. Hasta para tomarse un cafecito con un bizcochito. Le dejaron todo el espacio libre. Hizo lo que quiso. Y más cómodo que este gol, creo que no va a ser nunca más en su vida. Quedan 10 minutos por jugar. ¡Escucharon 10 minutos! ¡Esa pelota va cargando de mucho gol, atentos! ¡Hizo todo bien! ¡Estamos cerca! Edu. Controla la pelota y sigue. Ahí tienen el quarter y una ocasión para mostrar que han preparado esto en el entrenamiento. ¡Wow! ¡Hizo! Está goleada. ¡Gol! ¡Parle! ¡Para dünyoso! ¡Esta goleada inolvidable! La única buena noticia que tiene este equipo Es que la goleada está a punto de terminar Ahí nos están contando que le suman dos minutos de tiempo adicional Ahí recuperan la pelota en su campo y con esto la tranquilidad Se termina el partido, una muy buena victoria para el equipo local sin duda Mario Bueno la verdad que el desempeño de este equipo hoy ha sido espectacular No solamente que controlaron la pelota sino que manejaron muy bien